Y en Francia, una vez más, vuelve a haber largas filas en las estaciones de servicio. Todos quieren cargar gasolina antes de que se reduzca la subvención gubernamental, que estaba en 30 céntimos y ahora pasa a 10. Con lo cual, la diferencia es abismal, por lo menos para el bolsillo de las personas. Las esperas son aún mayores en las estaciones de servicio de Total Energies, que es la principal petrolera francesa, que a la subvención del descuento del gobierno tienen hasta hoy una reducción adicional de 20 céntimos por litro de combustible. Desde mañana será 10 céntimos. Así que las personas en Francia intentando ahorrar un poco.